¡Hola Gambeteros! ¡Qué gusto saludarlos! Si se preguntan qué hago aquí al inicio de Gambinius, pues la respuesta es muy sencilla. El día de hoy les tenemos un Gambinius muy especial, ya que estamos arrancando con toda una nueva etapa en la gambeta. Y claro, nuestro noticiero estrella también cambia con nosotros. Así que antes de traerte la mejor información del día en el mundo del fútbol, queremos platicarte todo lo que viene, pues estamos muy emocionados con las sorpresas que tenemos para ti. Así es Scarlett, antes que nada quiero darles las gracias a nuestros gambeteros que nos han seguido desde el principio y asegurarles que seguiremos haciendo nuestro mejor esfuerzo para traerles el mejor contenido deportivo. Pero también queremos presentarles a nuestro nuevo equipo que se encargará de informarles día a día. Algunos ya los conocen, pero ya los fichamos y se pusieron la camiseta de la gambeta para informarles a ustedes lo que más nos gusta, el fútbol. Así que sin más preámbulos, ¡comencemos! ¡Hola Gambeteros! ¿Me extrañaron? Si pensaron que después del fin de temporada de Gambenotas ya no estaría para traerles información, pues déjenme decirles que se equivocan. Pues me uno al equipo de Gambenews para unir fuerzas y hacer el mejor noticiero de deportes. Seremos algo así como los Avengers del fútbol, así que prepárense que habrá Paulo RM para rato. Y como siempre, haciendo las mejores investigaciones y notas para que todos los días tengas tu dosis diaria del deporte más bonito del mundo. Hola amigos, yo soy Marcela y estoy muy orgullosa de formar parte de Gambenews, el noticiero que se viene recargado para convertirse en su noticiero preferido. Eso sí, el Gambetín no está completo todavía. Déjenme les sigo presentando a los demás integrantes. ¿Qué onda Gambeteros? ¡Qué gusto por fin presentarme con ustedes! Pues ya quería darles la noticia de que estoy aquí en el Gambetín. Ya tenía muchas ganas de arrancar el Gambenews. Y aquí voy a estar con ustedes analizando detalle y con ojo crítico todo lo que sucede en el mundo del fútbol. Este noticiero ahora sí se va a poner bueno. Hablaremos de todo lo que ocurre en el fútbol internacional, dentro y fuera de las canchas. Contarles algunas anécdotas de mi vida como futbolista. Y aprovechando esa experiencia, poner orden e imparcialidad en este lugar. ¿Verdad Paco? ¿Verdad Ubaldo? ¿Qué tal, eh? ¿Qué les parece el nuevo Gambetín? ¿A poco no está de lujo? Y esta es solo una de las sorpresas que les tenemos en la gambeta. Así que... Espera, espera. ¿Y Paco? Ay, Ubaldo, no te preocupes. Paco solo está tomándose unos días y pronto regresará para ser parte del Team Gambenews. ¿Crees que se perdería todo lo que tenemos para los gambeteros? Yo creo que no. Pero ya nos alargamos, así que mejor comenzamos con las noticias y bienvenidos a Gambenews. El futuro de Cristiano Ronaldo siempre está lleno de rumores. Que si se va de la Juve, que si se queda. Sin embargo, tuvimos nuevas noticias que por fin nos confirman qué pasará con el bicho. En una entrevista para el portal The Sun, el director deportivo de la Juventus, Fabio Paratici, por fin habló sobre el futuro de Cristiano Ronaldo y declaró lo siguiente. Puedo asegurar que el futuro de Cristiano es en la Juventus. Obviamente, cada día salen noticias sobre nuevos equipos, pero no nos fijamos en eso. Calmando así los rumores que situaban al portugués fuera del club para la próxima temporada. Y dejando claro que la intención de ambas partes es respetar el contrato que se tiene hasta el 2022. Como ven, gambeteros, al parecer seguiremos disfrutando de CR7 en la Serie A. Pero hablando de otros temas importantes y preocupantes, cuéntanos Reinaldo sobre la terrible lesión de Raúl Jiménez. Así es mi querido Pino, una lesión muy alarmante la que se vivió durante el partido del Arsenal contra los Wolves, donde un choque con David Luiz dejó a Jiménez inconsciente. El golpe fue tan fuerte que sufrió una fractura de cráneo y tuvo que ser operado. Afortunadamente se encuentra bien, pero aunque nos gustaría poder celebrar su recuperación, podría ser que no todos sean buenas noticias. Es correcto Reinaldo, hace unos años ocurrió una situación similar en la Premier League, y es inevitable no recordarlo. Estamos hablando del brutal choque de cabezas entre Ryan Mason y Gary Cahill, en un partido donde el Hull City enfrentó al Chelsea. Ese impacto casi le cuesta la vida a Mason, quien tuvo que abandonar la cancha en camilla y con oxígeno. Al igual que Raúl fue operado por fractura de cráneo, pero a pesar de que el club reportó que su evolución era bastante favorable, nunca pudo regresar a las canchas y optó por el retiro a recomendación de los doctores para no poner en riesgo su integridad. Es preocupante lo que ha sucedido, sin embargo esperemos que Raúl Jiménez salga de esta y podamos verlo pronto en las canchas. Es una lesión muy grave que ha retirado a muchos jugadores, justo en el mejor momento del jugador mexicano. Pero Raúl es fuerte, sabemos que va a salir de esta. Lo necesita su equipo y lo necesita la selección mexicana. Pero bueno, ahora vamos con Scarlett para que nos hable de lo que está sucediendo en las ligas europeas. Reinaldo, hoy te quedó mal Scarlett y no alcanzó a venir a grabar, pero con gusto yo te platico. Tuvimos un fin de semana lleno de muchas emociones en las ligas. Pudimos ver distintos homenajes que se le siguen haciendo a Diego Armando Maradona, como por ejemplo el increíble gesto del Napoli jugando el partido con una hermosa camiseta albiceleste. O también el momento que muchos esperaban, ver a Messi homenajear a Maradona. El capitán del Barça celebró su gol mostrando la camiseta New World's Old Boys con el número 10 en la espalda, que fue la que utilizó el Diego en su etapa con New World's en 1993. Este gesto que parece hermoso podría tener un trasfondo muy polémico, que más adelante les contaré. Por lo pronto, Pino, actualízanos las estadísticas generales que están ardientes. Estás en todo lo correcto, majo, porque las ligas están cada vez más interesantes, empezando con la Premier League, que como siempre nos tiene acostumbrados a partidos espectaculares, donde el Tottenham sigue siendo el líder a pesar del empate contra el Chelsea de Frank Lampard. Pero no se pueden descuidar porque el Liverpool está muy cerca. Lo que nos sigue sorprendiendo es la mala racha del Arsenal que no levanta, y pierde contra el Wolverhampton en casa 2-1 y se colocan en el puesto número 14. En la Bundesliga, el Borussia Dortmund sigue por mal paso, perdiendo 2-1 contra Colonia, aunque aquí no tenemos muchas sorpresas gambeteros, porque el líder sigue siendo el de siempre. Así es el Bayern Múnich, seguido por el Leipzig y el Leverkusen. En la Serie A tenemos un líder sorpresivo que sigue tomando más distancia, y estamos hablando del Milan de Zlatan Ibrahimovic, que ya le saca 5 puntos al segundo lugar, que es el Napoli, que por cierto, el equipo de Gattuso pudo dedicarle la victoria a Maradona. Y qué gran victoria, porque golearon 4-0 a la Roma. Y en la Liga Española seguimos teniendo a la Real Sociedad como el líder, y aunque no lo crean, ni el Real Madrid ni el Barcelona están en los primeros tres lugares de la tabla. El equipo de Zidane se encuentra en la cuarta posición y el Barcelona en el puesto número 7. ¿Qué opinan? ¿Creen que estos líderes sorpresivos se sigan manteniendo en las próximas jornadas? Uff, sin duda que se están poniendo cada vez más reñidas las ligas gambeteros, pero retomando el tema de la celebración de Messi en su homenaje a Maradona, tremenda bronca en la que se podría meter al Barcelona, y esto sería por conflictos comerciales. Esto después de que la pulga mostró la camiseta de Newell's, y ustedes podrán pensar, ¿eso qué tiene de malo? Pues verán, la marca de esa camiseta es Adidas, la misma marca que publicita Messi, y como sabemos, Barcelona es Nike, por lo cual el Barça podría recibir una sanción de hasta 3.000 euros a la Real Federación Española de Fútbol. Es increíble, ¿no lo creen gambeteros? Pero el artículo 91 del Código Disciplinario de la RFEF explica que... El futbolista que, con ocasión de haber conseguido un gol o por alguna otra causa derivada de las vicitudes del juego, alce su camiseta y exhiba cualquier clase de publicidad, lema, leyenda, siglas, anagramas o dibujos, sean los que fueran sus contenidos o la finalidad de la acción, será sancionado como autor de una falta grave, con multa en cuantía de hasta 3.000 euros y amonestación. El Barcelona no sale de una cuando vuelve a meterse en otra. Ya veremos en qué termina este tema, que pasó de ser un gesto bonito a tener un fondo muy polémico. Ahora vamos con lo último en rumores, porque como es de esperarse, esto no se detiene y todos los días tenemos noticias nuevas. El tema de Camavinga sigue cada vez más interesante, después de que el director deportivo del Rennes, Florence Maurice, filtró que no tarda mucho para que se dé el adiós del centrocapista francés. El club pediría 50 millones por él, como ya hemos escuchado en distintos mercados de fichajes. Camavinga interesa en equipos como Real Madrid, Juventus, Manchester United o el PSG. Otro que podría irse del fútbol francés es Memphis Depay. Su permanencia en el Olympique de Lyon parece cada vez más complicada. La relación con la afición no está siendo la mejor, y así lo pudimos ver en el partido contra el Hans, donde comenzó el juego como titular, pero al minuto 71 Rudy García decidió sustituirlo. Ganaron con un contundente 3-0, aunque Depay no se hizo presente en el marcador, por lo cual se fue molesto y a través de sus redes sociales recibió críticas por parte de la afición, a lo que el capitán del Olympique respondió con un tuit diciendo, todos me apreciarán cuando me vaya. Como ven, gambeteros, ¿será que se va del Olympique de Lyon? En verdad esperamos que Raúl Jiménez esté bien. Lo más importante ante todo es su salud. Y por favor, Barcelona, ayuda a Messi para que no tenga problemas con su homenaje a Maradona. No merece una amarilla por eso. A todos nos encantó verlo rendirle tributo al Diego. Además, ya hay dos antecedentes en la liga de dos casos que fueron perdonados en situaciones exactamente iguales. Uno de Sergio Ramos, cuando mostró una camiseta en honor de su amigo y excompañero fallecido, Antonio Puerta en el 2007. Y uno de Cristiano Ronaldo, en el que mandó un mensaje de fraternidad y solidaridad a su natal Madeira en 2010, como lo calificó la propia liga. Así que no se metan con Leo. Quítenle su amarilla. El dinero no hay bronca. Ese que lo pague el Barça. Y ya para despedirnos, comenten los gambeteros. ¿Qué les pareció el nuevo Game News? ¿Les gustó? ¿Verdad que está chido? Y mientras nos dejan sus comentarios en la barra para seguir mejorando, les leo a uno de nuestro amigo, Carlos Cruz, que nos dice... ¡Buen video, Gambetta! Cada vez me impresionan más con sus increíbles videos. ¡Excelente! Y cada vez ustedes nos impresionan más con su cariño, Gambetero. Gracias por compartir nuestro contenido, seguirnos en todas nuestras redes sociales y ver los videos hasta el final. Todos los cambios que estamos haciendo son para ustedes. Así que esperemos que les haya gustado. ¡Nos vemos mañana! ¡Chao!